Yo quiero fumar, capullo tras capullo Ir a yo a chilear, en donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo Yo quiero fumar, capullo tras capullo Ir a yo a chilear, en donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo Yo quiero fumar Fumo pa' mis pulmones, yo No tengo tiempo para los sermones, no Y voy sembrando creep, aquí tengo los crones, yo Mejor lo legalizan, Babylon son unos más monies, yo Y tengo un rascapullo puesto en mi palma Un blon de chocolate, combination para el alma ¿Qué pillazo? Nada me falta, convierto el puro en cenizas Como volcán Turrialba y no me escondo, no No fumo a espaldas, hago lo mío porque me encanta La vida es corta y manda Huevo que lo critique me excita cuando el olor resalta Tengo el puro, tengo el aita, o sea mi compa Yo quiero fumar capullo tras capullo Ir a lo a chilear En donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo Yo quiero fumar Capullo tras capullo Ir a lo a chilear En donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo ¿Qué puedo hacer si yo mucho fumo? Y en mi mente tengo mucho humo Iratación es lo que pide mi cuerpo Por el consumo Raza, escona, necesito un sumo Porque fumé capullo tras capullo Hueso con el puro, aunque sea suyo Corté la mancha y dejé el macho viudo Y fue tan fuerte, tengo la mente hecho un nudo Estoy high En este momento ando mudo No malinterpretas si me saluda y no te saludo Estoy en otro mundo, un viaje bien profundo Si la prende compo voy pegando en segundo Me siento más high Segundo con segundo Trabajo más que tú, así que no me diga vagabundo Estoy aquí lleno de humo And Mr. Danny Roll up and light up the capullo Yo quiero fumar capullo tras capullo Ir a yo a chilear en donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo Yo quiero fumar capullo tras capullo Ir a yo a chilear en donde a nadie escucho Cada quien en lo suyo Yo solo fumo, yo no distribuyo Y estoy con mis homies tirando humo Yo solo fumo, yo no distribuyo ¡Gracias!